Peligrosa acción a favor de Croacia, quiere mostrar su poderío en carácter ofensivo. Atención que hay tiro libre que va a tomar Luka Modric, 6 minutos de juego, 0 a 0 está. Este primer tiempo del partido en el estadio Al-Khalifa, reitero Silvatina, ensordecedora del público marroquí. El tiro libre de Maier, levantó el centro para Perisic, cabezazo al medio, cabezazo, gol, gol, Bardiol, gol de Croacia, Bardiol, se cumplió la premisa. Dos cabezazos en el área, son gol, vino el centro corto, lo levantó allí a ese balón Maier, dirigió la pelota para Perisic, cabezazo en asistencia para Bardiol y este. A quemarropa dirige contra el vertical derecho de Bono que lucía adelantado y decreta Croacia tempranito, canta el gallo en los 7 minutos, Croacia por Bardiol, decreta la apertura, Croacia 1, Marruecos 0, gol, lazo de Bardiol. El pizarrón que sale a flor de piel en Croacia, una jugada elaborada desde la pelota quieta, muy bien ejecutada y Bardiol, que había sido uno de los grandes zagueros del campeonato del mundo, no le impidió la máscara, ponerla contra el palo y abrir la cuenta. Cuando todos esperaban el remate de Modric, directo para el arco, jugaron de la manera que practicaron, convirtieron y a los 7 minutos gana Croacia 1 a 0. Informa Herramientas Engel, respalda Golfarb. Bueno, se veía un Marruecos muy incómodo con el planteamiento de Croacia que presionaban todas las líneas y la primera oportunidad la mandó a guardar el futbolista Bardiol de cabeza, nota el tanto, Croacia 1, Marruecos 0. Tapicero que camina, no camine más, al Pampani, al Cuero Cuero, los mejores cueros de tapicería, están en centro tapicero, Cerrato y 8 de octubre. Y atención que quiere responder Marruecos, se encuentran desventaja, gana Croacia por 1 a 0. Hay tiro libre que va a tomar Sijek, busca la revancha del equipo marroquí y ponerse en partido nuevamente, pide el Nesiri, pide Rabat, pide Bufar. Se va a buscar el cabezazo también, el Yamik, ojo con el Nesiri que cabecea bien. Vino el centro, cabezazo atrás de Mayer, gol, Dari, gol de Marruecos, Dari. El centro que quedó cortina, Mayer queriendo despejar, la envió a su propia área y despierto, con ojos abiertos, el futbolista Dari. Frente a la contención del guardameta, el Iván Kovic vence su pórtico y poco le duró la alegría a Croacia, respondió Marruecos. Dari, autor del tanto, Marruecos empata, 1 a 1 ante Croacia, el gol convertido por el saguero Dari. Bueno, un error tremendo de la defensa croata, la pelota rebota y se eleva demasiado, se quedó el arquero, no salió con las manos arriba. Empata Marruecos, duró poco la alegría en Croacia. Para esta final, por el tercer puesto, juéguenle todo al 20, el 20 de Croacia, Bardiol y ahora empata Dari. Tan solo unos minutos después, las cosas 1 a 1. Y aquí la pelota la está tomando nuevamente Croacia, balón en el círculo central, toma Kovacic, aparece para presionar a Rabat, sirven para Bardiol. Quieren jugar la pelota, va en dirección de Libaja, bonita acción dio para Mayer, solo Stanisic, entró al área, peligro Stanisic. Viene el segundo, se abrió atrás, demoraron tanto, marearon la pelota y se la está quitando nuevamente Marruecos cuando la adivinó otra vez en tenencia Libaja. Ataca Croacia, Kovacic, tiró el Rorsic. Gol de Croacia, golazo de Rorsic. La pelota la tenía Mayer para definir. Dio tantas vueltas que el balón se varió. Después, la había encontrado otra vez Croacia por intermedio Kovacic, abrió juego para Rorsic, tiró, dio en el caño izquierdo del guardameta Bono. Y la pelota, tras rebotar en el caño, se filtra contra el arco, decretando Croacia el segundo tanto. Croacia 2, Marruecos 1, Rorsic, autor de un muy bonito tanto para poner ventaja a Croacia. Error en la otra vez en la salida de Marruecos, tuvo para reventar la pelota y para sacarla y quiso salir jugando. El defensa marroquí la volvió a recuperar Croacia y la definición de Rorsic fue exquisita. La colocó con el perfil cambiado, un tanteo al ángulo, la vuelve a ganar Croacia. Cuando se acomoda Rorsic, el cuerpo para definir, ya vi que la colgaba, la acarició con el borde interno del pie derecho, marca el segundo, Croacia gana y gana bien por ser efectivo.